La Unidad para la Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de Vida Silvestre, UMA, ubicada en el ejido de Contla y San Miguel en la Mixteca de Puebla, cuenta con una riqueza en plantas medicinales, además de pinturas rupestres. El ejidatario Néstor Rodríguez Ortiz señaló que la UMA cuenta con más de 1.500 hectáreas, en donde dicha extensión tiene plantas que los habitantes de las comunidades aprovechan y que los ancestros utilizaban. Durante una caminata por el ejido, comentó que quienes acudan al sitio podrán ver lo que parecen ser pinturas rupestres en una de las formaciones rocosas que forman parte de la unidad. Con información e imágenes de Javier González, Notimex.